A mí me encanta la radio, es una cosa que extraño muchísimo, cuando cerraron 92.9 fue una cosa que me afectó profundamente más allá de que me quedé sin trabajo, que es lo básico, sino bueno, porque es la casa donde me formé además es una empresa a la que pertenecí durante muchísimo tiempo El éxito no se obtiene de la noche a la mañana Los exitosos El último monstruo de la mañana conocido en la televisión como uno de los dementes veloces hoy nos dice a través de Carabota Digital, no te rías, que es verdad creador de uno de los documentales más polémicos y premiados de los últimos tiempos sobre la comunidad LGTB Acompáñenme a conocer la historia de esta reconocida voz de la radio venezolana que es hoy sin duda alguna parte de Los exitosos Papá, ¿puedo ir contigo la próxima vez para ver ese monstruo? Por amor de Dios, he visto todo eso del monstruo sin cuento Estoy conversando con Luis, Quique, por supuesto, Las Guaymas ¡Alevasarse! ¡El monstruo de la mañana! Yo soy un comunicador Yo soy un tipo que me gusta transmitir ideas, transmitir conceptos y no te lo voy a negar, me gusta que tengan éxito que sean vistos a algunos les he logrado éxitos como otras veces no pero es parte de esa búsqueda de alguna manera de aceptación de lo que uno quiere transmitir y de lo que uno hace Buenas tardes Bueno, definitivamente mi casa, mi hogar tiene mucho que ver mi padre, escritor y hombre de los medios, Rubén Monasterio, pues por supuesto tiene mucho que ver en lo que yo quiero hacer Pero mi papá, una de las cosas que me afectó particularmente de él es que a mí, mi padre me echó una vaina, a los 9 años me llevó a ver una película de Pink Floyd que se llama La Pared, The Wall y eso es una cosa que no se le hace a un niño de 9 años, es un trauma pero fue un trauma bueno porque yo salí sumamente impresionado de esa película pero ya con las ganas de ser cineasta pues o con las ganas de dedicarme a trabajar detrás de las cámaras y eso se lo dejo a él y por supuesto a mi madre también, ¿no? Sí, yo estaba, bueno, en Venezuela, años 90 estaba trabajando, estaba en la universidad yo estudié, yo soy periodista en la UCB y estaba buscando trabajo en una empresa que fue un intento de una especie de MTV que iban a hacer en aquel momento y como que me pidieron que yo fue a buscar trabajo y terminé, bueno, eché un chiste ahí frente a una cámara y así, eché un chiste, no me acuerdo, eché un cuento en una cámara y un gerente de la radio de 92.9 me vio y me mandó a llamar y bueno, estuvimos hablando y mi primer trabajo fue en esa emisora que después se convirtió en mi casa durante mucho tiempo y bueno, mi primer trabajo fue siendo productor de Luis Chetén y en el primer monstruo de la mañana, ¿no? Bueno, fue un proceso muy largo, ¿no? porque yo comienzo trabajando en la 92.9 como productor de Luis Luis y yo no nos llevamos muy bien, duré como tres meses en ese trabajo pero finalmente me dieron mi show que terminó siendo un show que realmente fue un éxito en su momento que se llama El Show de la Gente Bella El Show de la Gente Bella fue un programa disruptivo fue un programa que cambió la forma tradicional de hacer radio ya se venían siendo cosas, pero este fue un programa que particularmente tuvo mucho éxito y de alguna manera me enamoró de ese gran medio que es la radio porque la radio te da eso, que te permite hablar con la gente, interactuar en vivo y bueno, y es un poco más libre, un poco más de libertad te permite, ¿no? Ahí fue cuando me enamoré realmente de la radio escribiendo sketches, hablando en la radio y bueno, por supuesto, siendo locutor, que bueno, también era un sueño mío, ¿no? Puedes creerlo, Ronald, puedes creerlo Pero de Maracay Mírate la cara Es que a mí, déjame explicar lo que está pasando aquí en el estudio Hoy me llegaron con una torta a 92.9 por yo haber comentado la semana pasada que estoy cumpliendo 20 años de carrera artística, Ronald Yo fui gerente creativo de la 92.9 Fui productor de casi todos los programas de esa emisora estuve muchísimo tiempo ahí y de ahí salgo a trabajar como productor de Radio Caracas Televisión ahí hice muchos programas mi primer programa fue en Atrévete a Soñar no sé si te acuerdas con Nelson Pustamante creo que era con Yalimar en aquel momento porque yo tuve varios Bueno, fue una gran escuela porque digamos que Atrévete a Soñar era un programa que ya tenía mucho tiempo al aire cuando yo llegué, tenía como 8 o 9 años entonces esos los programas tienen un tiempo de vida y ya ese programa no da más y me dicen, bueno, ahí tienes eso ¿qué vamos a hacer con este programa? y yo como productor de radio que venía bueno, dije, déjame hacer todo lo contrario que se estaba haciendo en este programa Atrévete a Soñar, un programa donde a la gente se le cumplían los sueños y era un programa bueno con la forma de ser de Nelson Pustamante, por supuesto y yo dije, vamos a ponerle un poquito de maldad a esto y vamos a hacer concursos donde la gente realmente sufra torturarlos un poco torturarlos en el sentido figurativo de la palabra Bueno, me di cuenta al principio y los números funcionaron muy bien pero inmediatamente cuando la gente perdía porque era un concurso muy difícil de ganar los ratings del programa se cayeron, se desplomaron y fue ahí donde yo aprendí que a pesar de que yo le tengo muy poca fe a la raza humana y es algo que me dijo un ejecutivo de Radio Caracas Televisión es, a la gente le gusta ver, a la gente ganar y eso fue una gran escuela y ahora Radio Caracas Televisión ya extinta por supuesto también es mi casa y lo fue durante mucho tiempo Trabajé en Radio Caracas también hice algunos trabajos de producción de escribir guiones en el primer reality show que se hizo en Venezuela que era estrellas de la música y protagonistas de novelas que era una producción argentina pues yo tuve la fortuna de ser el único escritor venezolano en ese equipo y de ahí me voy a estudiar cine a los Estados Unidos regreso y cuando regreso pues comienzo a trabajar en La Mega en un programa que se llamaba Los Hijos de su Madre junto con Falco Antonio y Juliet Pardado Comenzamos ahí y ahí como que nos escucharon y nos llamaron para armar un grupo pues para animar lo que vendría siendo la sustitución de Buenas Noches en Glovisión entonces por supuesto el momento de entrar en Glovisión era el país enardecido y Glovisión de alguna manera era un estandarte de la oposición que había pasado tras manos pues sin embargo yo decirte que a mí Glovisión jamás me pidió ni que me pusiera rodilla en tierra ni que tuviera que hablar bien del régimen me pidieron que fuera lo más neutral posible y que hablara que era una revista de entretenimiento y así lo manejamos y Dementes Veloces así se llamaba el programa que estuvo al aire como 4 o 5 años si mal no me equivoco Bueno, todo comienza cuando yo comencé quería hacer un sketch de un tipo que exorcizaba o que curaba homosexuales justamente con la idea de hacer una burla de eso pero de alguna manera el tema me apasionó porque de verdad que yo creo que es la batalla cultural de este momento y yo creo que eso es algo que está todavía todavía está vivo es algo que todavía se está discutiendo en países como este y bueno, en otras partes del mundo y entonces bueno de tanto recopilar información que me gustó mucho el tema me llamó mucho la atención me di cuenta que tenía una tesis pues prácticamente y en ese momento se abre en la Embajada Americana una cosa que se llama el TVCOP el TVCOP es una convocatoria que hace la Embajada Americana de todos los países de Latinoamérica y escogen un trabajo el cual va a ser financiado por el Departamento de Estado Norteamericano y bueno afortunadamente LGBT la experiencia fue elegido ¿Qué fue lo que hice? yo agarré todos los documentales que yo me encontré sobre la comunidad gay o están hechos por gay o por fanáticos religiosos que hacen lobby anti-gay entonces dije ¿por qué no hacer un documental donde hablemos con las dos personas? y como te hablé con GLAT que es la asociación que fiscaliza que hay homosexuales en la televisión norteamericana y que sean documentados de manera sana y justa también te hablé con el abogado que hace lobby anti-gay que es el matrimonio o matrimonio unido se llama esta federación que justamente es el lobby más potente anti-gay que hay en los Estados Unidos y son las dos visiones y tengo esa y entre otros tengo muchísimas personas de todo ese espectro de la sopa de letras LGBT ¿por qué no le metes la IQ? porque estoy tratando de mantenerlo casi que educativo el documental en Venezuela tú dices LGBT y la gente todavía cree que eso es un carro o algo así y por eso lo hice lo más básico posible casi que para que la gente entendiera qué era lo que estaba pasando lesbiana, gays, bisexuales y transgénero bueno el programa fue un éxito fue transmitido en Globovisión aquí fue selección oficial de cinco de cinco festivales mira qué interesante de estos festivales todos estos festivales aceptaron y fue premiado el documental pero ninguno de estos festivales fue de la comunidad gay a pesar que los metieron casi todos la comunidad gay sencillamente censuró mi documental porque tenía las otras voces a pesar de que el documental yo soy un aliado de la comunidad LGBT yo creo que cada quien yo creo en la libertad de cada persona y yo creo que las personas tienen que ser tolerantes ante esto sin embargo me encontré que la mayor intolerancia que yo me encontré con el documental fue de la comunidad LGBT we took that word gay y creó para que la gente un sentido diferente de lo que significa ser homosexual yo estoy aquí y no sé por qué y espero que pueda ser una voz para esas personas yo creo que en la radio es donde yo realmente he logrado tener más éxito es como que el medio en el que yo me he sentido más cómodo como que me defiendo mejor creo a mí me encanta la radio es una cosa que extraño muchísimo cuando cerraron 92.9 fue una cosa que me afectó profundamente más allá de que me quedé sin trabajo que es lo básico sino bueno porque es la casa donde me formé además es una empresa a la que pertenecí durante muchísimo tiempo y fue un fue como que parte de ese desarraigo que bueno ahorita estoy aquí en los Estados Unidos y todavía la extraño y todavía quisiera volver a hacer radio estar al aire en un momento en Venezuela El monstruo de la mañana clase de programa Tú no lo sabes Ronald pero tú estás haciendo programa de humor de radio más viejo después del chulcholo ¿en serio? ¡ay qué honor! Yo tengo en Carabota Digital No te rías que es verdad que lo estamos relanzando este mes también que justamente es eso es parodiar la noticia con lo que está pasando en el internet y con las vainas absurdas que está pasando en el mundo que ya han convertido las noticias en un show pues ¿no? de eso se trata ¿no? y esa es parte de lo que yo soy también un periodista humorista productor escritor ¿cómo es que de hacer la canción de 3D3? ¿cuánto vale el show? no me acuerdo por ahí va y comenzamos No te rías que es verdad por todas las redes de Carabota Digital así que bueno ustedes saben que nosotros somos el noticiero de Virales bueno en ciertos aspectos sí sí me siento realizado creo que en la radio me siento bastante conforme y bastante feliz con lo que hice ahí en los diferentes shows que tuve la verdad que todos han sido muy exitosos los hijos de su madre el show de la gente bella el monstruo de la mañana en su etapa final o sea realmente fueron todos programas sumamente exitosos sin embargo tengo la espinita del cine tengo que hacer cine quiero hacer que no es cine de ficción es algo que estoy trabajando ahorita muchísimas gracias no vale agradecido de verdad esto para mí tiene un gran valor y bueno Carabota Digital lo otorga el presente reconocimiento por su trabajo y destacada trayectoria tomo un estereo de verdad gracias Billy gracias Carabota Digital que es mi casa y bueno esperen que vienen mis sorpresas por aquí mismo el éxito no se tiene de la noche a la mañana los exitosos presentado por cambios pipe mucho más que una casa de cambios super autos hay al día hoy mismo sales manejando caexport somos tu agente de envíos ¡Gracias!